Bueno chicos, carrera de saltos por la ciudad hermanos Justo vendo el Krieger y que carrera me crean Una carrera con el Krieger, efectivamente Voy a reventar la Playstation 4 en 3 segundos Adiós me voy Tío en serio, es que siempre me pasa lo mismo tío Siempre que vendo un vehículo me crean actividades con ese vehículo tío Y al final ya termina cagándome encima Hermano, tengo el volumen super fuerte tío, me ha quedado sordo Bueno, esta carrera ha sido creada por el señor Kane Y nos ha creado, y la llegas a frenar otra vez Y de verdad que es que te rompo la nuca Eh, la carrera ha sido creada por el señor Kane Oh, creo que no llegaba tío Y, eh, es de estas de saltos por la ciudad ¿Sabes? Que a mi me gustan Hacía tiempo que no jugaba de estas de saltos por la ciudad, me paso Vale, uh, justo eh Hemos pillado el punto y hemos reaparecido justo tío Que máquina que soy hermano Que timing loco, que timing Espérate, si tuviéramos el coche tuneado habríamos llegado Yo no es por poner excusas A mi ya sabéis que no me gustan mucho Bueno, si que me gustan más excusas las cosas como son Pero... Loco, que esto... ¿Esto qué es? ¿Esto qué...? Vale, 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 voy bien, voy bien, voy bien Lo pillo, eh Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo ¿Ya está? Vale, vale, reaparecemos justo cuando pillamos el punto, chavales Para aparecer lo más rápido posible Y seguimos con el flowcito Vámonos Vámonos ¡Vamos! Y el saltito, mi niño, dime que llegas Es que aquí tiene un coche personalizado Es que puede ayudártela Ahí llego, tío, con un coche Me cago en mi estampa, ¿verdad? Tú que... Termino la carrera Lo tuneo otra vez y juego otra vez la carrera, tío ¡Qué asco, hermano! Tendría que haber quitado yo los coches personalizados Bueno, en verdad no, tío Porque no sabía realmente qué coche iba a tocar, ¿sabes? En fin, chavales La estoy liando, la estoy liando Soy consciente de ello ¡Jope! Se me escapan Se me estracan, Trucutrin Se me estracan No, es que no me voy a llegar ¡Uh, qué agobio! ¡Qué agobio me está entrando, chavales! O sea, es que me agobio muchísimo Al ver cómo la gente se me escapa, tío Me agobio una verdad No puede ser bueno para salud, tío Saltito aquí, despacito Hay que mirar bien, tío Dónde vamos a saltar Si no es que no... Vale, creo que este salto realmente... ¡Ustras, hermano! ¿Por dónde me ha pasado este hombre? Vale, llego, llego, llego A ver, los tengo aquí, los tengo aquí Los tengo aquí al primero y al segundo, ¿eh? Los tengo aquí al primero y al segundo Están aquí, están aquí, están aquí No sé por qué están aquí tan... Pero, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué le pasa al carrito este, tío? ¿Está borracho o algo, tío? ¿Qué te pasa, hermano? Subimos ¿Qué pasa? Ah, vale, ya es para la izquierda Vale, vale Vale Llegamos punto, ese mi niño Vale, segunda posición, chavales, va ¡Ah! Vale, 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 vale Que ya estaba tardando, ya estaba tardando la carrera en... En... No se escucha, ¿cómo? Yo sí que lo escucho Si se escucha ¡No me troleéis! No me troleéis que se escucha perfectamente, tío O sea, no me troleéis, no me troleéis Vale, primera... O sea, voy segundo realmente O sea, si... Si un suscriptor dice que se escucha Me creo el suscriptor, ¿sabes? Vamos 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 Vale Este es el primero, ¿eh? O sea... Realmente acabamos de remontar Se escucha Vale, vale, vale Estoy diciendo la verdad Gracias, chavales Dime que llegas Y esta carrera va a ser complicada, ¿eh? Vale Vamos Vale, llegamos, llegamos Me pongo el primero, ojo Dios, me flipan estas carreras de saltos por la ciudad ¿No? Está guapísima, tío Me flipa Es como parkour Pero un parkour así como de saltos Está guapísima, tío Todo el tiempo saltando, hermano ¿Eso qué? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, ¿eh? Flechita encontrada Vale Eh... Vale, ¿qué vas? ¿Qué vas? Hermano, 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 hermano Hermano, no me hagas esto, tío Ola, ola, ola ¿Por qué el coche salta tanto? Vale, llegamos, llegamos, llegamos Vale Primera posición, eh, chavales Poco se habla de la remontada esta Que acabo de hacer aquí con un Krieger Eh... Sin tunear Y ojo porque me escapo, ¿eh? ¿Qué sabéis, amigos? Saltos más parkour Mi maldita especialidad, chicos Fácil y sencilla, hermanos Sí Vamos, 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 vamos Vamos, mi niño Vamos, mi niño 20.55, va, ¿eh? Vale Espérate Ah, vale Que el punto esté Vale, vale El punto esté Hermano, que no veía el punto No sé por qué Soy tonto ¡Moto! ¡Moto time, amigos! Vámonos El vuelo El vuelecito Bajamos ya Me voy a pasar Así que Antes de comerme una fuente Pues reaparezco mejor, ¿no? ¿No creéis? ¡Esto qué es! ¡Ostras! Vale, vale Creo que lo consigo sin problema No, porque he rebotado ¡Ah! Vale Era fácil el salto, en verdad O sea, ese salto está tirado O sea El salto está tirado realmente Ah... ¡Ostras, hermano! Bueno, espérate que derrumbo la obra ¿Esto qué es? Ahora, pero como... ¿Me estás diciendo que tengo que saltar? Ah, no, espérate ¿Aquí? Vale, sí, es aquí, es aquí, es aquí Es que me estaba rayando Y yo que me caigo Me estaba rayando ya Y yo, no podemos perder esto Esta bala, o sea Y yo En la vida, ¿eh? En la vida, primo Segunda posición, va Vale 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 Vamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Perfecto, chaval Pero perfecto, además Vale, primera posición Se la ha pegado el otro, ¿eh? Saltito, qué guapa Las carreras, sí, tío Me flipan Además, creo que aquí no tengo Ni que reaparecer Porque me quedo encajonado Ahí está Vale Aquí hay turbito Que espero que me ayude No, se me ha ido un poco El coche para el lado, ¿eh? Si esto no se puede salvar ¡Se me fue el coche para el lado, chavales! Que si se escucha Si lo estoy viendo yo en directo Que se escucha No digáis que no se escucha Con la troleada Hacía tiempo que no me hacíais La troleada de no se escucha Hacía tiempo Me toco un poco los huevos Diciéndolo claro Pero vaya Que tampoco pasa nada Sabes que estamos aquí De buen rollito Eh, chavales Segunda posición Me adelantan, ¿sabes? Jope Vale, queda todavía Queda todavía Punto de control O sea, tranquilo que esto Se remonta Hermano, dime que llego No me lo puedo creer, tío ¿Estáis viendo? ¿Habéis visto como he rebotado, tío? He rebotado como No sé ¿No has entrado ganas de potar Con ese rebote, tío? Como para atrás En plan No sé, tío Como si me hubiera desvanecido, ¿sabes? Porque a mí me han entrado Un poquito de ganas de potar Pero no en cualquier lado Sino encima del coche Que se lo merece el desgraciado ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento venderé yo el Krieger? Con lo que me gustaba a mí el Krieger Pues nada Un día cogí y lo vendí A veces que no comprendo muy bien Lo que viene siendo mi mente No entiendo cómo funciona Porque, yo que sé Algo que me gusta Utilizo Barra, le tengo cariño Pues nada De repente un día cualquiera Digo, alo, vendo Y me quedo con el Zaba, por ejemplo ¿Sabes? Que dice esto Bueno, el Zaba ¿Para qué lo quieres? Pues nada No sé ni para qué sirve ese coche ¿Sabes? Que hace poco me enteré Que era acuático ¿Sabes? Ni lo sabía Ay, chavalitos 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 Vale, este también se ha caído, eh Vámonos Vámonos Ese mi niño Salimos por aquí Salimos por allá Vale 32.55 Va, eh Vamos a ir Bueno, espérate Porque se supone Que tengo que llegar Bueno, se supone Que tengo que caer En la plataforma azul O no, no sé Yo voy a caer aquí directamente Porque soy el más web del barrio Vale Vale 33.55 El saltito por aquí La palmera Que me la voy a comer O no Vale, tengo el segundo En el culo Va a caer ahora mismo ahí Mira Bueno Le está cruzando un poco Pero está ahí Está ahí O sea Lo va a cargar con el tío ese En el culo, eh Va, va, va 36.55 Va Chucky, chucky, chucky Vale, no tengo ni idea Donde vamos a ir a parar Pero bueno Vamos allá Yo me he bugueado Incluso, hermano Bueno Si quieres que Bueno, o sea Yo estoy flipando ahora mismo O sea Vale, ahora sí Y el primero Se lo pasa del tirón Pero me cago en su papá Tío Vaya salto, eh Vale 38.55 Se me escapa El primero es que me he bugueado Tío Por toda la cara Sin venir a cuento Bueno Bueno, espérate Creo que el salto es perfecto Ahí está Esto me la juego yo, eh Ahí está No, no, no Frena, frena Uy, uy, uy Como me la juego aquí Vale Y bien ¿Y ahora qué? Vale, vale Apaga Vamos, chavales 41.55 Va, eh ¿Qué gana esto? ¿Qué gana esto? ¿Qué gana esto? 100% Vamos Vale, vale Dejamos el segundo Vale, viene el segundo Viene el segundo Viene el segundo ahí detrás El señor Lorca Va a tope Hermano No consigo escaparme de él Vale, pero creo que se termina aquí, ¿no? Creo que sí 48.55 Vamos que nos vamos Creo que se termina aquí, chavales Se me va el coche a la mierda Pero aquí hay que frenar Así que aprovechamos Y giramos un poco Al menos lo he salvado bien Vale A él también se ha leído A él también se ha leído del coche Se ha puesto un poco nerviosito Vale, se termina aquí 52.55 La valla hecha a la mierda Porque siempre me la cargo Ya es un ritual Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Frenito aquí Menos mal, la verdad El salto que se viene El backflip Hacerlo bonito Me voy a comer la mierda esta Ponemos el coche así Para con la pared Y espérate Porque esto nos podemos ver Vale, vale Está la meta ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado que viene el segundo Frena, frena, frena Vale, está ahí el segundo Vale, simplemente hay que saltar, ¿no? Vale, ya está Está gana, está gana Está ganado Está ganado Está ganado Como explote Bueno, llego a explotar Y me saco un testículo Aquí en medio Así que no era rentable Que explotara Quería hacer la épica Y ganar Me saco una mierda Venga, venga Inténtalo otra vez Máquina Inténtalo otra vez Le llega a salir Me deja controlar La partida, primo Le llega a salir Y me deja con toda Míralo, míralo Venga, venga Intenta hacer la épica Otra vez Venga, venga Cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene Uy, uy Uy, lo habéis visto Hermano Que casi me humilla, ¿eh? Que casi me humilla Que casi hace la épica, tío En mi cara O sea, casi hace la épica En mi cara Pero he confiado Y he dicho No, no, se lo va a pasar Y efectivamente Tío, me la hubo De la malidad, tío Bueno, vamos a confirmar Que hemos quedado primero Un momento Bueno, si es que consigo Ahí está Primera valencia Por poco, ¿eh? Por poquito Bueno, bueno Ha faltado poco Para los lloros Y para sudar un poco Ha, ha Ha